¿Qué pasó? Aquí les habla su pana, RonyGTX, trayéndole ahora una entrega de una tarde cariñosa jugando con un pana Apex Legends. Como verán, esta tarde estoy jugando con QuietDead, a.k.a. un tal Misha. Para los que se están preguntando, ¿qué diablo está haciendo Rony jugando? Bueno, eso es 2020 y como sabrán, no hay mucho que hacer. Hemos estado trancados en nuestra casa, al punto que alguien tuvo que juntar las esferas del dragón para revivirme. Ahora estoy hablando mucha mierda, así que simplemente los voy a dejar viendo el video del juego. Pásenla bien, disfrútenlo. Voy a tratar de hacer esto lo más entretenido posible. ¡Para la risa! Porque de eso se trata. No estamos aquí para complacer a nadie, simplemente estamos aquí para divertirnos, ¿verdad? Y como siempre, si les gusta lo que ven, dale me gusta. Y si no, no me hagan nada. Bye. 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 ¡El diablo! Viene más atrás el otro. De la misma dirección, pero más atrás. Oye, mira la ahí. Por favor, 55X4. No hay gente... No hay gente... Tengo medicina aquí. Mira un escudo aquí, mira una medicina grande. Dejé una eternator, mire aquí de la Wisman. Ahí está, dejé la vida grande. Déjame coger este escudito. Tiene que venir de para allá. Mira, dejé un viaje de batería aquí. Ya lo vi, ya lo vi. Espérate, 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 que yo lo voy a poner. Ve metiéndote. Oh, todavía está ahí. Ahí viene el otro, ahí viene el otro. Diablo. Diablo, dale, dale, que no tiene nada. La tranqué, la tranqué en caso... Ok, lo mataste. La tengo trancada. Se está llenando. Viene por afuera, viene por afuera. Mira, de ahí viene. El diablo. Dejame coger esta flashlight. Oh, no, dejame... Wow, mira una flashlight dorada aquí, loco. Dejame coger la Wisman. Coge la flashlight, yo me llevo la Wisman. Tengo un viaje de bala. Diablo, yo no cogí una batería grande. Tú cojitas la batería grande. O sea, no, no, la medicina grande. Prétamela. Yo te doy chiquito ahora. Ah, bueno, porque está... Ah, bueno, pero... Ya lo vi. No te le metas mucho, que le voy a hacer... No, 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 no. No, 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 no. El crityo fuiste tú que los mandaste básicamente y yo tope a la bruja. ¡Eh! Aquí pasó gente. Mira, caja muerta. No, no necesito más nada. Mira otra batería grande. Si te cabe, me deja esta vez y no. No me la llevo. ¡Hey! ¡Oye, oye, oye! Arriba, sí. Yo le voy a tirar el drone. Hay una loba ahora, looteando. Oye, oye. Si quieres, ve subiendo. Ojalá que no me de esta vaina. ¡Oh, shit! Te va a dar. ¡Vale! Nada más le di a uno. ¡Adentro, adentro! Sí, están marcados ahí. ¡Atrá de ti! ¿Cómo? ¡Atrá de ti! ¡Atrá de ti! ¡Atrá de ti! Sí, yo no sé qué pasó ahí, ¿no? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Atrá de ti! ¡Atrá de ti! ¡Suscríbete! Soscríbete! ¡Atrá de ti! ¡Diaablo, como quiera! Tengo que ver mis ojos en el cielo. Tengo que ver mis ojos en el cielo. Pero coño, esas tigeras no estaban en medalla.